¡Humildad Récord! King of the streets King of the streets Pásale pa' acá donde se le atiende bien Donde si la cagas pana no creo que te la fien La zona está caliente entre malientes y piratas El chaval lo me mordí entre las putas balas Óigame carnal, el business es ilegal Dinero, balas, perras en el track No se pongan clap que en el fucking ghetto se consume crack Plag, plag, plaghand y tal nota musical Soy ilegal, radical, con estilo bestial Coquis mea 28 con el fucking animal Es zona de batalla donde se aprende a dar guerra Esto es carnal, la vieja escuela Una bala más para todo el enemigo Es que en este bloque el victimario es el testigo Y con vantos fríos yo a nadie se la pío Competencia entre esquinas, raperitos de mentiras Se dejó mi torría aunque se escuche la policía Es que la navaja de noche se pone fría Y no la fría cuando la sangre se pone trivia Es el desafío cuando ando con la clica Tenemos armas cortas y también hechizas Pasele pa' la venta si la caga lo revienta Tenemos terretas de alto calibre Y en las calles panaventamos estilo libre King, 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 king of the streets King, king of the streets King, 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 king King, 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 king of the streets King, king, king of the streets For los negocios chuecos muchos cayeron en canapana Detrás de las rejas marcan los hijos de Aldama Mamá no se juega a Choco Homie todo es de respeto Y a los traicioneros písalos en el concreto Cierto no miento mi perro Veinte ocho veces te gueto Nueve en drogas armas tú me hablas de respeto No mames no seas pendejo Aquí no hay miedo a las balas No, mucho menos pa' los puercos Tentos mueven claves suenan Homie por todo el terreno Aquí nadie le juega al vergas No hay amantes del ajeno Sueno trueno bueno Ni un puto perro me quita el sueño Si se ponen pendejos les pegamos con el tueno Setor deforma donde me la vivo a diario En la calle puro loco marihuana Aquí de nuevo yo ya voy sonando Fuerza martillo vengo yo representando Póngase trucha Por donde yo ando Se mueven los gramos Ya se ven los grafos Los ricos pagos nuevos son ambos malandros Con el animal Lleno en la escenal Ando con el coquis y el emmer Nota musical Pura humildad Puro pa' adelante Y nada pa' atrás Somos los mejores ciudadanos Muah 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 mu